Preparaos, porque voy a liar la parda de la muerte. Lárgate de aquí con todo ese arroyo. Lárgate de aquí con todo ese arroyo. Punto para el equipo azul. Lárgate de aquí con todo ese arroyo. Lárgate de aquí con todo ese arroyo. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí con todo ese arroyo. Lárgate de aquí con todo ese arroyo. Lárgate de aquí con todo ese arroyo. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí con todo ese arroyo. 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 ¡Me cero tus Scooby Galletas! ¡Punto para el equipo azul! ¡Vamos! ¡Te aplastaré con el zapato a la gran terrícola! ¡Victoria! ¡Punto para el equipo rojo! ¡Ahora que hemos terminado, ¿qué comemos? ¡Quédate conmigo, colega! ¡Yo te protejo! ¡Creo! ¡No eres tan duro sin tu perrito mágico, ¿eh? ¡Curado! ¡Curado! ¡Espada, fin, corta! ¿Dónde está tu perro elástico? ¡Fuego! ¿Quién dice que los cerebritos no seamos fuertes? ¡Supongo que el misterio era... ¡Bum! ¡Supongo que el misterio era... ¡Bum! ¡Qué es, que eso duele! ¡Fuego! Ay, me cachis, me ha dejado fino ¿En serio, Sam? Punto para el Equipo Azul Punto para el Equipo Rojo ¡Victoria! No me gusta Hombre bocata ¡Hombre bocata! ¡Espada! ¡No importa! ¡Vas comer, hombre bocata! ¡Espada, fin, corta! ¡Espada, fin, corta! ¡Espada, fin, corta! ¡Eh! ¡Véjame saltar encima de mí! ¡Eh! ¡Deja de saltar encima de mí! Punto para el Equipo Azul ¡Voy a mandarte al suelo una patata con lo que has hecho bien! ¡Von topo! ¡Espi! ¡Victoria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Bueno, por lo menos no me ha comido. ¡Punto para el Equipo Azul! Conejo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Victoria! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!